Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal El día de hoy les traigo una reseña breve acerca de una actriz modelo Ella se llama Ellie, tiene redes sociales, tiene su cuenta de Twitter En su cuenta de Twitter ella tiene 48 mil seguidores Según lo que puedo investigar ella empezó a trabajar como actriz o modelo desde el año 2022 Y desde ahí hasta la actualidad ha venido trabajando, interpretando una gran cantidad de papeles, personajes Aunque como es poco el tiempo que lleva como actriz Los papeles que ha realizado pues en realidad son medianamente en cantidad pocos Así que no tiene mucho contenido aún En la apariencia el color de sus ojos es marrón, el color de su pelo es negro La altura mide un metro con 65 centímetros, pesa 47 kilos El look que suele utilizar en cada una de sus interpretaciones suele ser el cabello lacio, largo Con un rostro muy bonito y tiene una figura también muy bonita, muy atractiva, delgada Se nota que cuida de su figura en estos meses que lleva de actriz, en este poco tiempo que lleva de actriz Ha venido trabajando para algunas empresas que son bastante populares y conocidas a nivel mundial Y todo eso está haciendo que esta actriz pueda dar a conocer su trabajo Que la gente pueda saber de ella y que pueda también ganar seguidores en sus redes sociales No sabemos cuánto tiempo más esta actriz vaya a continuar en el tema de la actuación Así que le deseamos lo mejor de los éxitos en todos sus proyectos Y en todo el tiempo que continúe en esta carrera esperemos le vaya súper bien Si no la conocías espero que mediante este video hayas podido saber un poco más acerca de esta actriz Y si quieres seguir viendo más reseñas de otros modelos puedes suscribirte a este canal activando la campanita